Gerardo Moreno Valenzuela, muy buenas tardes Gerardo, te escucho. Muy buenas tardes Maestro Ruiz Quirrín, es un gusto poder saludarlo este día. Déjeme platicarle que el programa de estimulación de nubes que se está realizando en Sonora para combatir la sequía ha sido exitoso hasta estos momentos, ya que se han realizado 7 vuelos con resultados positivos, informó Marco Polo Martínez. El encargado del proyecto aclaró que estos vuelos no están relacionados con las últimas lluvias intensas que han generado inundaciones en algunos municipios de Sonora, como fue el caso de Nogales, porque se trabaja sobre un polígono establecido de 2.000 hectáreas en forma de rectángulo que abarca desde Magdalena al norte hasta pasando Yecora al sur. Aseguró que los 7 vuelos realizados tienen resultados positivos y esto se ve claramente en el aumento de densidad de las nubes, lo cual se corrobora con imágenes de satélite, así como en el incremento de precipitaciones mayores a las que se tenían pronosticadas antes de aplicar el yoduro de plata. Dijo que se han concentrado un poco más al sur del estado porque es donde se presentan mejores condiciones de nubes, pero también han realizado un par de vuelos en el centro y norte, donde dijo que si se llega a presentar una nube con potencial, se le da prioridad porque aquí son más escasas. Por último, le platico que el último vuelo se realizó el sábado 24 de julio, donde se logró una efectividad del 500% en algunas zonas. Sin embargo, dijo que el resultado final se presentará una vez concluida la temporada de lluvias, porque se tiene que hacer un promedio de todo el programa. Ese es el reporte que le tengo esta tarde, maestro. Muy buen día. Gracias, muy buen día, muy buena tarde, Gerardo Moreno Valenzuela.